Que el domingo 12 de junio, el alumno Juan Carlos Aguilera, de 16 años, tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Era estudiante de bachillerato técnico en informática. Era también, bueno, le gustaba la música, también cantaba. Ahora, repito, el alumno Juan Carlos Aguilera, de 16 años, alumno del Instituto Rafael Eleodoro Valle, tomó la decisión equivocada de quitarse la vida. Él era estudiante de bachillerato técnico en informática. Así es que vaya el pésame para su familia y desde luego para el alumnado del Instituto Rafael Eleodoro Valle, allá en Concepción de María Choluteca.